Desde que existe la vida Y por eso yo canto para ti Para que todo tu mal llegue a su fin La hipocresía es el mal de mucha gente Que te saluda, te abraza y no lo siente Ahí viene el manguito La hipocresía es el mal de mucha gente Que te saluda, te abraza y no lo siente La hipocresía es el mal de mucha gente Que te saluda, te abraza y no lo siente En el mundo hay muchos de esas Que te brindan amistad Pero al final mi compay Te saludan con maldad La hipocresía es el mal de mucha gente Que te saluda, te abraza y no lo siente Por eso yo en mi cantar Hasta la voy a inspirar Que de esa gente a mi hermano Ya no hay más nada que hablar La hipocresía es el mal de mucha gente Que te saluda, te abraza y no lo siente Yo no quiero verte más Tu presencia me hace daño Eso no es oro ni plata Es un pedazo de estaño La hipocresía es el mal de mucha gente Que te saluda, te abraza y no lo siente Ahí viene mi manguito No me mires más Ay, tú me vas a maltratar Que lo ha que vas No me mires más Ay, pero con esa cabeza que tienes Estás llena de maldad No me mires más Si me vas a hacer daño Que van olor No me mires más Quítate de mi camino No me mires más Pero déjame vivir así también Con mi destino sabroso No me mires más Écha pa' allá Écha pa' allá Échate pa' allá No me mires más Apártate de mi vida Pero diga si tú quieres No me mires más Ay, pero mira no Me hagas más maldad No me mires más Yo no quiero verte así No, 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 no Camina No me mires más Oye, no, 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 no No me mires más Hasta en lo que vi por parte Y ahora por favor está listo Llévate el ambiente de amor La hipocresía es el mal de mucha gente Que te saludan, te abrazan y no lo sienten La hipocresía es el mal de mucha gente